...que, claro, es una situación dramática, enojos de mora y pasajeros varados. Va a continuar esto, ¿eh? Cada vez peor. Es el despido de una persona que provoca esto, ¿eh, mamita? Estamos con vos. Sí, fíjate la cantidad de gente que va aumentando, ¿eh? Acá las filas son eternas. En el aeroparque, en la zona de los vuelos que van hacia el norte del país, estamos ahora y vamos a continuar hablando con la gente para preguntarle a ver qué respuestas les están dando desde las distintas empresas. Hay gente que está hace varias horas aquí en este lugar. Amigo, ¿a qué hora salía tu avión? 3.45. ¿Qué te dijeron ahora? No, que está demolado el vuelo, justamente. ¿Pero no te des certeza cuándo vas a salir? Nada. ¿Saldrá el avión? En aplicaciones tampoco te dan ninguna. ¿A dónde vas? A Salta, capital. ¿Y tenías que ir por algún caso especial? Vacaciones, vacaciones, justamente. Igual, ¿no? Que bronca. Sí, sí, sí. Qué bronca. ¿Ya perdiste un día? Sí, sí, sí. Muchas gracias, ¿eh? Fíjate, bueno, así los casos. Vamos a seguir hablando con la gente. Es que perdés un día y es un montón de dinero. No, aparte, el humor, el humor. Ya el humor. Se cambia. Qué fastidio. Pero imagínate estar en el avión, que no podés salir directamente. No, peor. Muchachos, pero salió a tu avión. No poder bajarte del avión es peor. Muy poca información. Empleados que están trabajando hace cuatro días también. La compañía bastante deficiente. ¿No tenés certeza cuándo? ¿A dónde ibas? A Puerto Iguazú. Están suspendidos los vuelos de las 10.40, aparentemente. La primera vez que les pasa en el último año y medio, dos años. Y Jeff Marks hasta el momento no canceló ni postergó vuelos. Pero hay una fila kilométrica de gente desde las 12 del mediodía. A ver, Emma, mirá lo que tenemos acá. Mirá qué bueno que es esto. Mirá, mirá. ¿Tiene audio esto? ¿Dile? Claro. ¿Tiene audio? Sí. Chicos, ¿tiene audio? Bueno, no importa. Esto es lo que estamos viendo. Bueno, escuchémoslo. A ver qué dice la gente. Escuchémoslo. Esto es un vuelo de Flybo. Esto es un vuelo de la gente varada, arriba del avión, que no puede bajar. Y están quedándose sin aire. Si no abrimos la puerta. Sosténganla, no se vaya a caer. ¡Ay, le bajó la presión a una pasajera! Sí. Están con ataques de pánico también, es lo que me están diciendo, y los nenes no paran de llorar. Y sin comer. No. ¿Y qué se está adentro de un tubo de aluminio en una pista? Nos dieron agua y comida, me dicen a mí. Y ahora parece que nos van a ir bajando en ambulancia. Es que debe ser lo único que está autorizado para circular la pista, perdón. Es una locura. 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 Y lo que está haciendo la policía es bajándola, la policía de seguridad aeroportuaria, bajándola como puede. Pero mirá el estado de esta mujer. Vení, 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 diré, mirá. Mirá el estado de esta mujer. No puede más. Mirá cómo respira cortito. Porque está... ¿No da más? Y sí, imagínate que tenés claustrofobia. Ah, claro. Mirá la gente en Twitter. ¿Qué dice? Dice, intercargo hay que cerrarla, dice la gente. Bueno. En Twitter lo describen a vos directamente. ¿Alguien sabe cómo es en otros aeropuertos del mundo si es una empresa tercerizada, la que es como un intercargo? No, tenés varias empresas. No tenés un intercargo, sino tenés otra. Ah, o sea, acá hay un monopolio. Te para intercargo, tenés otra que te respalda. Acá hay un monopolio. Ya. Ah, mirá, me acabo de enterar. Ema, vamos con vos, con más testimonios. Tenemos las imágenes adentro del avión y afuera. Fijate cómo la gente ya se ha acomodado haciendo las filas, están sentados. Claro. Porque van a tener que esperar un montón de tiempo. Querida, ¿desde qué hora estás vos acá? Desde las once y media. ¿De la mañana y tenés alguna certeza? No. Vinimos para tomar el vuelo de las cinco. De las cinco. O cinco y media. Llegamos a cinco y diez y ya se había ido. ¿Y qué te dicen acá? ¿Te dijeron algo? ¿Para dónde vas? No, para Mendoza. ¿No tenés certeza que ahora vas a salir? No, no, no. No dicen nada. Gracias. Es porque lo que pasa es que los vuelos están demorados. Ya no es que están cancelados y no hay una certeza de cuándo van a salir. Cuidado con este dato. Hay que marcarlo. A ver, para Ema, que Marco tiene un dato. Cuidado con este dato. A ver, el dato. Cuidado con lo que pueda pasar. Y atendé, Ema, con los movimientos de la PSA en los próximos minutos. Cuidado, ¿eh? ¿Qué decís que van a reprimir? Cuidado. ¿Qué van a reprimir? No entiendo. ¿A quién a los pasajeros o a los trabajadores? Miren esta imagen, chicos, que estamos viendo acá. Y atención que no veas gente de la Fuerza Aérea Argentina trabajando en rampas en los próximos minutos. Atención. Sería nuevo y novedoso. Dale, Ema. Sí, sí, nuevo y novedoso. Fíjense cómo están las valijas todas apiladas en este sector. Ahora, lo que dice Marco... Es tremendo. Ema, la verdad que uno se pregunta eso también. ¿Acaso no pueden suplantar la tarea de intercargo con personal jerárquico? La Fuerza Aérea podría llegar a pilotear los aviones, pero no puede despacharte el equipaje, básicamente. Pero es más fácil despachar el equipaje que pilotar el avión. Pero hay una cadena de custodia, además necesitas mucha gente. No, y es verdad lo que vos decís... Está buena la charla igual, para entender el sistema, porque no sabemos cómo nadie te lo puede solucionar si no estás José Intercargo. Escuchá, vos para agarrar y despachar una valija, lo ponés en la cinta, pero detrás de la cinta, después del plástico, hay gente... Claro. Que agarra, lo llevan al carro, ese carro va al avión y te lo despachan. Vos sabés que si se rompe la cinta, el carrusel, vos podés desde adentro del, digamos, de lo que es el hall del aeroparque, vos pasajero, podés, no sé, manipular o agarrar. Ahora, vos no podés pasar una mano por afuera de la cortinita donde está la parte de pista, ya no podés, te pueden meter preso por eso, ¿eh? Porque esa valija está en tránsito. Claro, esa valija está en tránsito. Y aparte que no sabés lo que tiene dentro, vos ni dices el control sobre ese equipaje. Es el problema con esta gente, esta gente está en tránsito todavía. Exacto, porque vos decís, bueno, che, la valija me la llevo, yo me autogestiono y me subo al avión, pero no se puede. Hay toda una reglamentación internacional que hay que respetar. Ahora está con problemas Fly Bondage, Smart, Gol, Sky y Latam. Así que, bueno. Tremendo dramático, miles de horas de espera ahí en el aeroparque. Lo peor, la peor parte es la que se lo están llevando, los que están arriba de los aviones y no pueden bajar en instantes. Vamos a volver, Emma, ahí con vos.